El shelter, la nueva estafa piramidal, cayeron, cayó este muchacho Yago Nahuel Escobar, que era el líder de esta banda, eran cuatro pibes, se juntaron e hicieron un defalco millonario, mil personas, por lo menos mil damnificados, le pedían los dólares, vos los entregabas y claro, empezabas a recibir al mes 5% mensual en dólares, no existe en ninguna parte del mundo, te pagaban a los primeros meses, pero un buen día no te pagaban más y ni hablar si les pedías el capital de vuelta. Sí, vos sabés bien que lo llamaban a Yago Nahuel Escobar, que se habla mucho en la jerga, yo la verdad es que desconozco, pero lo voy aprendiendo a medida que vamos analizando las estafas piramidales, el trader. ¿Qué es el trader? Alguien que hace trading, ¿no? Claro, sí, se puede hacer legalmente también. Se puede hacer legalmente, lo que hacen es que son especialistas que van analizando el mercado y te dicen cuándo vender o comprar los activos financieros. Sacker. Sacker, básicamente. Sí, pero primero no es malo, después una cuenta, ¿sabés cuántas cuentas comitentes tenemos en Argentina? 550 mil, menos, voy a imaginarse la cuenta, 550 mil cuentas comitentes. ¿Qué es una cuenta comitente? Una cuenta que se opera con los mercados bursátiles. Con un broker. Con un broker. En este caso, la gente como no accede a esas cuentas, caen en esto. Claro. Es lo que va a contar. Mirá, mirá, poné la foto del tipo de espalda. A ver. Mirá el perfil, claro, era un tiktoker, vos lo veías, nos daba domango. 33 años, también es rugby, lo descubrieron en San Luis en la casa de su pareja el día lunes. Piernita depilada. La va a pasar bárbaro. Delito, ¿no? Delito, ¿cómo lo reciben a este? No, bien. Con respeto, dice, este es un gran estafador. Este es un 173 del código penal, una estafa. Entonces, no tiene grandes choques con la población, si va a tener que comprar algunas cositas. Se llama cajero, ¿no? Se llaman cajero, como bien dicen. No, entran bien, ¿eh? Si entra de cajero, está bien, claro. ¿Entra bien? Sí, sí, sí. ¿Le tenía un tincho este muchacho? ¿Le tenía un tincho, sí? En la cárcel. Un delincuente, igual. Un delincuente perverso. A ver, en la cárcel. No, Robertino, yo te explico. En la cárcel, este muchacho, lo que decía Sáquer, se lo llama cajero. Se pelean los fuertes del pabellón, decís, déjamelo, tráemelo. Este chico después, nada, va a colaborar en la pintura, en la celadera. Claro, en la pintura principalmente, muy bien. Ah, sí, sí. El gran problema de la población carcelaria, estoy viendo en estos últimos meses, es la pintura. La pintura, la pintura. Están desesperados por el tema de la pintura, no sé por qué. Bueno, ojo, porque hay dos detenidos, decíamos que eran cuatro, hay dos detenidos, dos varones, entre ellos este rugby que estábamos hablando recién, y también hay dos prófugos, que todavía no los encuentran. Estamos hablando de Ivo, que era el líder de esa banda de cuatro personas, que creen que es la punta del iceberg, que hay toda una estructura que aún no descubrieron, y también de Agostina, que estaba en pareja con este Iván. Se llamaba Moni César. Me llamó la atención eso, ¿no? Todos pibes jóvenes, 30 y pico de años, dos mujeres entre las líderes de la banda. Exacto, entre 30 y 40 años, ahí tenemos una plaquita que estuvimos armando hoy más temprano, acusados de, como les decía, asociación ilícita, esta estafa piramidal, con el esquema Ponzi, que decíamos hoy más temprano, que va uno, tiene que llevar, además de poner la plata, tiene que llevar a dos, tres, cuatro, cinco amigos, cuanta más gente lleva, te dicen que más plata recibís, y es una mentira. Con la de los amigos te pago a vos, hasta que un día no entran más amigos, y no se le paga absolutamente nada. Los primeros siempre cobran, los que terminan pagando la fiesta son los últimos que entran. Cuando el autor de este hecho ilícito decide no pagar más, ahí automáticamente quien paga la fiesta son los últimos que entraron. Bueno, acá tuviste una muy conocida, que costó vidas, se llamó la causa Pagidiamon. Sí. Esa costó vida. Recientemente Binance. También. Uy, yo caí. Yo soy abogado de los perjudicados, logramos detener a Murrac en Provincia de Buenos Aires, porque Capital no nos autorizaba a detenerlo por el delito, logramos probar lo que dice Lu en la asociación ilícita, el artículo 2.10, que la pena es hasta 10 años y por eso lo detuvieron. Pero hay muchos más sueltos. Ese es el problema. Hay millones de estos sueltos. Musac estaba registrado. Está bien, con un registro bastante complejo, un entramado financiero, estos pibes no eran nadie, no había ningún aval del Banco Central. Estos eran de humo. No tenían ningún papel. Si entrabas acá, y bueno, ¿sabes qué? Dormiste. Un tras, claro. Porque no le pediste un documento que los envalde. Pagan hacer contenido, calculo yo. Sí, bueno, promocionaban toda esta sociedad y también cursos que revendían entre sus alumnos, por decirlo de alguna manera, a través de TikTok y de Instagram. Y también atendían en oficinas de Núñez. Mirá vos. Núñez y en Belgrano. No había como tú una pantalla en donde ellos también compartían a través de las redes sociales los viajes. Y te decían, bueno, si vos accedes a todo lo que te estamos prometiendo, vas a llegar a viajar. Lu, y mientras que estaba prófugo, me decías que, ¿qué hacía el chico este? ¿Hacía videos? ¿Hacía TikTok? Sí, hacía videos en TikTok. Mirá, podemos compartir uno de ellos. Claro, él explicaba cómo hacer para entrar en esta sociedad. Sí. Podíamos ver a Yago en Abuela y en el borde de la pantalla que está blureado. Sí, lo blureamos por legales, ¿no? Por legales. Para no tener problemas. Sí, ahí explicaba un poco cuánta plata tenían que poner, cómo analizaba el mercado, esto que les decía el trader, ¿no? Este entrenador, de alguna manera, del mercado financiero que vendía y compraba, o por lo menos te decía cuándo vender y comprar los activos financieros para que puedas quedarte con más plata después de ponerla en la sociedad. Seguía estafando. Seguía estafando. Seguía estafando. Bueno, hay que darle las armas a la sociedad y explicarles que menos del bono que paga Estados Unidos en dólares, que es el 5 o el 6%, no van a tener ninguna clase de ganancia anual. Anual. Se prometía lo que se gana, en el mejor de los casos, anualmente, bueno, mensualmente. Claro, claro, es una locura. Y te lo ves a este, te vende el rugby adinerado, el que viaja por el mundo, con fotos por Estambul, Dubai, Miami, Cancún, y es como que te vende un espejito de color. Estas estafas suelen surgir en los países que atraviesan crisis económicas, Argentina no es la primera. Por supuesto, nace, bueno, en Estados Unidos hace ya muchos años, en algunos países de Europa y en Argentina ya también hace bastante tiempo y se aprovechan justamente la situación de crisis que están atravesando los ciudadanos. Igual el líder sigue prófugo, ¿eh? Ah, sigue prófugo. El líder. El líder que es Ivo sigue prófugo. Y Agostina también, Yago Nahuel Escobar va a ser trasladado a Capital Federal para ser indagado en estos días. Bien, ya saben, si les ofrecen plata fácil, corran para el otro lado, ¿no? No usan porque probablemente sea una estafa como por este. O abriste tu propia cuenta comitente y empezá a operar de a poquito con acciones seguras y después vas viendo el riesgo de cada una. No darle la plata a todo tu capital a estos delincuentes. Y trabajá, ¿no? Porque la plata fácil no existe. Exacto, vos lo sabés. Ahora, claro, ahora bien. Che, me toca a mí. ¿Cómo le va, señor? Mi amigo Pablo Ponce. Un saludo a todo el equipo, ¿eh? A Diego Chévez. Sí, a Diego Chévez. Sí, a Diego Chévez. Tiene que ir siempre y rápido. Tiene que rascar, no importa. Nos saludamos. Porque parece que tiro la bomba de humo, también, querido. Nos saludamos también. Es que me espera Mazoco. Tengo que cambiar a este hombre tan bello con Karina Mazoco. A ver con Mazoco. Yo iría con vos. Sí, está bien, ¿me avalás? Bueno, mañana nos ve a Karina. Me dejan solo. No, vos también. ¿Irías con Karina? ¿En vez de que digo? Si nos invita, ¿por qué no? Bueno, ahora no puedo porque compartimos el mismo horario. En la pausa te espero, Ponzo. Pablo, es horrible lo que estás diciendo. Pero no te... No, no, horrible. No significaría que no me quede con vos. Pablo, horrible. Una cosa no quita la otra. Te tenés que arrepentir, Pablo. No, no, vamos a hacer el tema de Bogani. Claro, pero... Por la corrupción, Ponzo, que tú vayas con el tema. Le ponen un... Y hoy, hoy, vamos a estar. Le ponen a Karina, le ponen un reviecito y ya me dejás solo. No, eso no. ¿Ya dijiste, me voy con ustedes? No, dime. Decíle la verdad, decíle que sí. A ver, solo. Yo te digo... Vos viste lo que es Karina, ¿no? Es todo lo que vos quieras, pero... Ya, boludo. Pero yo soy el que todos los días me decías... Si vos me decís que yo... Bueno, nosotros hablamos todo, pero... Pero digo, todos los días me decías... Karina y Karina. Nahuel, por favor, sigamos el pase. No, eso sí. Hablimos... No, pero no estamos hablando del pase. ¿Ya se me quiere ir? No, 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 no. Apareció Karina y te vas. No digas lo que yo no dije. Yo estoy diciendo... Falta que me quede ahí conduciendo yo tu programa. Bueno, fíjate, fíjate. Y te vas con Karina. No va a suceder. Bueno, me voy con Karina, chicos. Mandale saludos a Karina, a mi parte. Nahuel, te veo mañana. Mañana ve. Mandale saludos a la conductora. Gracias a todos por estar. Gracias, Diego. Y nosotros, Nahuel, seguimos con... Lo que te quedó. No, pero sabés que tenemos... Tenemos mucho. Te quiero invitar a que te quedes... A ver, ahora compense. A nuestro programa, porque... Hablando del tema de Gino Bogani, te vamos a contar por dónde viene la investigación. Te vamos a mostrar algunos videos, vamos a analizar algunas cosas. Pero además vamos a escucharlo del propio Gino Bogani. Hablando de que no sería la primera vez que lo traicionan. Que ya en algún otro momento, de otra manera, quisieron engañarlo. Lo cuenta él en primera persona. Nosotros vamos a estar esperándolo porque hoy lo distingue en la legislatura porteña. Sí, correcto. Entonces queremos escucharlo. Por eso me parece que es importante quedarse ahora en quién, cuándo, dónde. Y en el medio de toda esta situación, lo que está sucediendo en el Luna Park. Y además, todas esas cifras que no va a cantar Milley. Porque Milley va a cantar algunas canciones. Dos. Se va a... Dos canciones. Dicen. Supuestamente va a haber una banda de libertarios tocando. Venegan Lynch. Venegan Lynch en la batería. Venegan Lynch. ¿Cómo le decís vos? Vos Pidal, le dicen. Sí. Vos Pidal, tremendo. Horrible. A ver, estamos Romy con eso. A ver, este hombre, en medio de lo que está pasando en la política, realmente impactó la situación que ha vivido. Te lo veníamos contando ayer. Y hoy quiero que presten mucha atención a una persona para que entiendan y dimensionen qué significa que les hayan robado algunas joyas que tienen que ver con la mamá, que son de la mamá. Cuando un hombre que resurge de las cenizas en medio de una guerra, que se convierte en lo que se convirtió, que de pronto del otro lado del océano lo llaman para decirle que su madre murió, y guarda esos recuerdos y de pronto tres sabandijas, que no deben ser tan sabandijas, terminan haciéndole lo que le hicieron, bueno, ahí empieza a tomar otra dimensión y por eso esta depresión de la que vos hablabas. Sin duda, yo igual entiendo que hay otra hipótesis, no creo en el video, yo no creo en el video del auto, yo creo que ese video está circulando con un fin, en la jerga se llama coche bomba. A ver, ¿qué significa? Para desviar. Desviar la tensión y poder ir sobre los pesos. Desviar la tensión y poder trabajar realmente donde tengo que trabajar. Muy bien. Se sabe que es intramuro, que hay una venta de llave. Ahí envasó la llave. No, no, alguien la vendió, no la pasa. Ah, la vendió. Que venden la llave, Pablo. No, bueno, también, esa es una opción. Otra, es una traición. No. Digo, porque también se hablaba de dos amigos bajo sospecha, bueno, vamos a ver. Tranquilo, tranquilo. Esa cara, esa carita, esa carita me dice que algo está. Pablo, no puedo hablar más. En algo estás, eh. No puedo hablar más. Gracias, Nahuel. Gracias. Empezamos quién, cuándo, dónde, de esta manera, en unos segundos nomás, podría estar saliendo. Hola, 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 ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Bien, chao, Nahuel. En unos instantes nomás, entonces, te decía, estaría saliendo de su domicilio Gino Bogani. Está nuestro gran Javier Mozo, allí en la casa del modisto. Tras un día, por supuesto, de mucha información, está Bobby Mena con más información respecto a lo que fue este robo que ha impactado en la salud emocional de Gino Bogani, quien hoy, justamente, va a recibir un reconocimiento en la legislatura porteña, y está ahí el gran Javier Mozo. Bueno, ¿cómo estás? Buenas tardes, Javi. Hola, chicos. Hola, Pablito. ¿Cómo va? Buenas tardes. Pues así es, estamos aquí, montando guardia en la casa de este reconocidísimo diseñador de modas de 81 años, que como dimos ayer a conocer, fue robado, fue, sí, bien digo, robado, el pasado 6 de mayo, en horas de la madrugada, esa madrugada entre las casi 2 de la mañana y las 4, que entran 3 personas a su domicilio, bueno, como vos decías, en algunos minutos, creemos que tiene que estar saliendo desde acá de su casa, son las 4 y 5 de la tarde en toda la Argentina, va a estar recibiendo un reconocimiento en la legislatura, en el Palacio Dorado, en el Salón Dorado de la legislatura porteña, un reconocimiento por su obra, que es infinita y hermosa, espectacular, ha vestido a todas las que uno se pueda imaginar, de acá, de la Argentina y de varios lugares del mundo también. Bien, a ver, a ver, ¿por dónde entraron? Me hago una pregunta y se las traslado a ustedes, y me acaban de, recién hace media hora, 20 minutos, decir, no, entraron por la puerta principal. En un momento existía la posibilidad de que podrían haber entrado por acá, por esta puerta, por el atelier. Ayer, ayer mostrábamos la cantidad de cerraduras que hay, aquí, tenemos las cerraduras por parte de los candados, que son dos, y tenemos las cerraduras del blindex, de la puerta. Sí, o sea que no sería por ahí. Son cuatro cerraduras, cuatro llaves. Claro, porque estaba la versión, Javi, estaba la versión de que habían primero ingresado al atelier, y desde el atelier al domicilio con esta llave, pero vos me decís, no, mirá, son más llaves, ¿no? Gente, gente del interior, gente de acá adentro, me acaba de decir que no, que no entraron por acá. Pero, ¿por dónde entraron? Entraron por acá. Y si ahí hay cuatro cerraduras, acá también hay cuatro cerraduras. Claro. Claro, pero se presume... Ninguna de estas cerraduras utiliza la misma llave. Son cuatro llaves distintas y se presume... A ver, Javi, no hay que... Me parece que están puestos el foco sobre el entorno de Gino Bogani, por lo menos con la información que estamos trabajando. Y después, el punto es, si alguien directamente usó, hizo una copia de estas llaves y las usó para robar, o para dársela a un grupo de delincuentes que ingresó al domicilio, o si directamente, como decía Nahuel, se vende la llave, porque vos sabés que los datos sí se venden. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, los datos sí se venden. Bien, ahora, esto ocurrió hace 16 días aproximadamente, hoy estamos a 22 de mayo, si no calculo mal. 22 de mayo, esto fue en la madrugada del 6, hace 16 días. ¿Cuántas personas declararon hasta este momento en la investigación? ¿Tenés el dato? Dos. Solo dos personas. Nada más que dos. El propio Bogani se presentó a hacer la denuncia, y en nuestro curso, los 16 días, solo dos personas le han tomado declaración. Él llama por teléfono. Él llama por teléfono. Claro. Bogani es el que llama por teléfono. Una vez sufrido el robo, llaman por teléfono en horas de la madrugada. De hecho, el patrullero cae 4 y 31 de la mañana. Claro. Pero vos decís, pasaron 15 días, 14 días, 10 días, 8 días, lo que fuere, ¿cuántas personas declararon? ¿A cuántas personas citó la justicia? A dos. A dos. Claro, pero si nos ponemos a pensar... A Gino Bogani y a un empleado de Bogani. Muy bien. Muy bien. A ver, Javi, dame un segundo. Ya hacemos un paréntesis y ahora nos metemos de lleno con la investigación que trata de destrabar este asalto a Gino Bogani. Está Bobby Mena con mucha información y vamos a analizar detalles. Incluso vamos a escuchar al propio Gino Bogani. Posiblemente cuando salga ahí a hablar con Javier Mozo y también en primera persona. Es cuando ya quisieron engañarlo en otra oportunidad. Pero ahora vamos en vivo a Misiones, donde está urgente Cristian Balbo en una provincia que se complica a nivel social. Las protestas no se detienen. Corrientes ha pagado un aumento a los estatales para frenar el contagio que puede significar el avance de esta protesta en la provincia. Cristian Balbo en vivo de Misiones. Así es. Pablo Sexto, día de acampes del personal policial. Se sumaron los docentes, también el personal de salud, el judicial y los municipales. Han decidido ahora el personal de policía marchar desde el comando radioeléctrico hasta el ministerio de salud provincial que está tomado desde media mañana por médicos, por enfermeras y también por ambulancieros. Estamos aquí con el principal referente, Ramón Amarilla, que es el que está manteniendo el diálogo con el gobierno provincial para poder encontrar una solución a este conflicto. En este momento estamos rodeados de quienes participan de este reclamo salarial. Hay un patrullero delante que recién iba con la sirena encendida. Está el ministerio de salud provincial aquí en la esquina de la calle Tucumán y Junín, tomado. En el interior hay colchonetas con médicos que están ubicados en el juez principal. Pero yo quisiera que a través con Amarilla, que se ha convertido un poco en el referente local, provincial, de lo que está ocurriendo. Lo vimos, sí. Amarilla, ¿qué falta para poder solucionar este conflicto que existe a nivel salarial en la provincia? Porque lo que vemos es que por el correr de los días se ha complicado la situación. Bueno, nosotros estamos esperando que el gobierno abra el diálogo. Nos han traído dos propuestas que verdaderamente ni se acerca. Es un incremento irrisorio que nos van a dar. Imagínense que un agente de policía va a terminar percibiendo 63.000 pesos más. O sea que va a 463.000 pesos más. Eso no es dinero. Nosotros necesitamos verdaderamente de que el gobierno haga un esfuerzo extraordinario y que redoble la apuesta. Nosotros estamos dispuestos al diálogo y estamos esperando que nos convoquen nada más. Ahora... Un colega los escucha, Amarilla. Sí. Es su oficial retirado. Amarilla Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi nombre es Pablo. A ver, entiendo el reclamo claramente. ¿De cuánto dinero estamos hablando que necesitan ustedes los estatales allí en la provincia de Misiones para poder vivir decentemente? Mire, buenas tardes. Buenas tardes. Un agente para vivir decentemente y tendría que verdaderamente superar, fíjese, la diferencia que hay. Nosotros, nuestra ley orgánica se basa en la Policía Federal. Un agente de la Policía Federal gana 1.136.000 pesos. Y acá un agente de la Policía de la provincia de Misiones, que no es la excepción, acá hacemos el mismo trabajo y que pasa mucho más, está ganando 406.000 pesos. Ahora con el incremento de esto va a ganar 466.000 pesos. O sea, es una vergüenza lo que nos han traído como propuesta. Ahora, Ramón, discúlpeme, usted sabe que seguramente allí el gobierno de Misiones le va a decir a ustedes que no les puede dar más dinero porque el gobierno nacional no les manda las partidas y esto es un círculo, ¿no?, que seguramente se puede llegar a repetir en otras provincias. Van a decir como argumento, mire, nosotros no le podemos pagar más porque no nos están haciendo las transferencias a la provincia. Mientras tanto, Miley va a cantar, va a hacer un show hoy en el Lunapark. ¿Cómo se te representa esto de ver al presidente de la nación que no genera las transferencias, que se las queda para mostrar un superávit mientras ustedes están con salario de hambre? Bueno, el pueblo argentino le ha elegido a esta clase política, le ha elegido a este presidente. Yo no voy a emitir ninguna opinión en cuanto al puesto que él tiene hoy, por hoy, porque todos los argentinos le han elegido. Claro, pero usted está convalidando que... Ahora, ¿quién es un cambio? Claro, pero, Marilla, o sea, no podemos... Entonces no tendrían por qué estar protestando porque justamente lo han elegido para restringir los gastos del Estado y parte de los gastos del Estado son ustedes. No, pero escúcheme, nosotros somos empleados que dependemos de la provincia de Misiones. Claro, pero la provincia de Misiones... La provincia de Misiones se tiene que hacer... Sí, pero esto es... No es que la provincia de Misiones se tendrá que hacer cargo, pero la provincia de Misiones dice, pero yo a mí no me mandan la plata. Yo pongo en la coparticipación esta plata y a mí no me la devuelven. Entonces, ¿cómo hago para pagar? No, no. ¿Entienden en dónde estamos acá el problema que hay? Nosotros, escúcheme, nosotros tenemos un presupuesto anual, tenemos un presupuesto anual que va para la seguridad, para educación, para salud. Ese presupuesto anual va, giran acá a la provincia de Misiones. Ahora, de que ellos no destinen en los salarios de los empleados públicos, eso es otra cosa. Acá tienen una aduana paralela, y nosotros estamos sabiendo, fíjese, 98 mil millones de pesos solamente para la seguridad. Y ellos han destinado para Silicon y la escuela de rebótica, 348 millones de pesos. La gran diferencia que hay, la gran diferencia que hay. Ahora, las escuelas, las escuelas primarias y secundarias de toda la provincia se están cayendo a pedazos. ¿Por qué los docentes están todas en la calle? Se entiende, se entiende, Amarilla. No es que no coincido con ustedes, digo que me parece que las razones y la explicación está justamente en que las provincias no están recibiendo la plata del gobierno nacional y que no van a tener para pagarles a ustedes. A ver, gracias.